Si buenas, hoy vamos a ver como compartir una carpeta con la maquina virtual de Backtrack y como hacer un enlace en el escritorio de la maquina virtual para accesar esa carpeta Bueno pues primero, vamos donde tenemos la maquina virtual de Backtrack, la seleccionamos y en settings Vamos a ir aqui en Chales Folders y vamos a añadir uno Yo voy a usar el de Public, lo seleccionamos y le damos Open y Automont para que se monte automáticamente la carpeta Ya yo la tengo aqui, le damos OK y prendemos la maquina virtual Vamos a ver 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 Bueno pues ya subio la maquina Bueno pues ya subio la maquina Ahora vamos a ver A buscar donde esta el folder que estamos compartiendo Y este es el folder que estamos compartiendo Y como pueden ver aqui esta todo lo que esta en el folder de allá del Home Del public Y entonces para crear un enlace hacia esta carpeta en el escritorio Pues lo que tenemos que hacer es darle un clic derecho Make link Y esto arrastraba a hacer de esto Y si quieren pueden borrar este Y como pueden ver pues Abre la carpeta Abre la carpeta O tambien Otra forma de hacer esto Es creando un Un script Si Gracias. Gracias. Gracias.